Comenzamos con el resumen de los goles colombianos en el exterior, 31 de abril, 1 de mayo, 2011. Iniciamos en la Bundesliga, donde Elkin Soto colocaba el 2x0 para el Mainz, su equipo. En la victoria 3x0 sobre Frankfurt, veamos como el ex-11 Caldas aprovechaba el rebote y colocaba el 2x0. Y una más para El Sultán, que engancha con izquierda y con derecha remató. Le dio la victoria a su equipo para dejarlo quinto con 52 puntos, donde ya se conoce que el campeón es el Borussia Dortmund. Llegamos ahora a Estados Unidos, donde Dallas en su estadio venció 2x1 a Galaxy, y Fabián Castillo que iba a colocar su parte. Le daba la ventaja temporal a Dallas, que está quinto con 7 puntos, en la conferencia oeste. Pasamos al viejo continente, a Hungría, donde UG PES venció 2x1 a Lombard Papa, y César Quintero que le daba al Papa la única anotación, para dejarla en la posición 11 con 34 puntos. Primer gol como profesional, aquel que pasó por Independiente Medellín. Llegamos a Sudamérica, a la Liga Inca, donde Intigas venció 3x0 a Cobresol, y Humberto Osorio Botello colocaba el 3x0. Intigas permanece quinto con 16 unidades, y marcaba el Xcúcuta y Xamérica. Y también estaba Martín García, para darle la victoria a Sport Boys, con esa solitaria anotación. También estaba Efraín Biáfara, para colocar el empate de Alianza Atlético, con Juan Aurich. Biáfara que está con Alianza Atlético, para dejarlo 13 con 10 puntos. Jackson Martínez también para Jaguares, colocó dos anotaciones, 4x1 Jaguares venció a Querétaro, y Jackson colocaba el primero de penalti. Aguares terminó 18 con 14 puntos. Último en la tabla, y Jackson que colocaba la otra anotación. Uno más en la Liga Azteca, Julián Anchico con derecha, de primera intención. Temporalmente le daba la victoria a Apachuca sobre Necaxa, finalmente terminaron 1x1. Llegamos a Honduras, donde Mauricio Copete, con su muslo derecho, le dio la victoria a Motagua. 3-2 sobre el Club Deportivo Vida, y de esta forma pasan a la final frente a Olimpia. Van por su tercero título, después de los obtenidos en 1981 y 1983. Otra de las ligas es la Liga Panameña, donde Johnny Angulo, colocaba el 1x0 temporal para el Tauro. Que terminó igualando con Chorrillo, válido por la semifinal de la Liga Panameña. Terminamos en la Liga Venezolana, para ver la victoria de Zamora sobre Monagas en su visita. Y ahí estaba Juan Guillermo Vélez, quien colocó dos anotaciones, era el 2x0 temporal. Wilma Alcordán, también el otro colombiano, descontaba y colocaba el 2x1. Y vamos a ver la otra anotación de este mismo personaje, que define muy bien al arquero. 3x1 terminó Zamora contra Monagas. Este fue el resumen de los goles colombianos en el exterior, 31 de abril, 1 de mayo, 2011. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!